Mami regálame solo una noche, pa' pasarla bien contigo Te buscaré con besos de las doce, y cuchi cuchi, y mama mami Vamos a hacer el amor al oscuro y con ropa Y cuando el cuerpo caliente, caliente Vamos perdiendo el control, también perdiendo el miedo Tú te pegás y yo te pego a la pared, y así te rompo Te besaré, y luego te haré, de esas caricias que te vuelves loca No equivoca, boca te haré, sentir que sé, luego de un beso Hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama yeh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama yeh Que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mama yeh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama yeh Que a ti te gusta contra la pared Dale, no soy unidad, rompe, abusadora Ponte de espalda que esta noche tu cora Te tanquea contra la pared Haz lo que quieras hacer Tú eres la que manda más, tú eres la que tiene el poder Hace rato me estás tentando Tú eres mami la que yo quiero Lleva rato, lleva rato ya provocando Espero que no me ponga perro Vamos a hacer el amor a lo oscuro Vamos a hacer el amor a lo oscuro y con ropa Y así te rompo Zumba, 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 mama yeh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama yeh Que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mama yeh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama yeh Que a ti te gusta contra la pared Mami, hagámoslo Lentamente caliente Tú y yo, frío y calor Que es lo que sientes, es algo diferente Disfruta y grítalo Que has perdido el miedo y el control Para aprovecharme hoy No te dices que por encima voy Ay, bailemos Tú y yo Has perdido el miedo y el control Voy a aprovecharme hoy No te dices que por encima voy Ay, bailemos Tú y yo Zumba ya, yo sé que tú quieres mami Zumba ya, no te caes la loca Mami, zumba ya, yo sé que tú quieres Que te bese Zumba ya, yo sé que tú quieres Mami, zumba ya, no te caes la loca Mami, zumba ya, yo sé que tú quieres Que te bese Te besaré y luego te haré De esas caricias que te vuelves loca No equivocas, bocas te haré Sentir que sé luego de un beso Hacerlo contra la pared Zumba, zumba, zumba Mami ahí, eh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, zumba, zumba Mami ahí, eh Que a ti te gusta contra la pared Zumba, zumba, zumba Mami ahí, eh Vamos a hacerlo contra la pared Zumba, zumba, zumba Mami ahí, eh Que a ti te gusta contra la pared Mami, déjame solo una noche, pa' pasarla bien contigo, me buscaré como eso de las doce. Escuche, escuche, mame, mame. Dímelo, guay. Say you, baby. Farruko. Dile, no. El mago de hoy. Sabes que estamos dando clases, la ceta, y la L, y Go Pan. Baby, ready to speak. Zumba, zumba. Zumba, zumba.